¿No? Este chiquito es imbolito a ti. ¿Chiquito? ¿Cuál chiquito? Es un fanganzón y encima tiene pinta de pastrulo. Júrame por... Vamos a continuar con Al Fondo, Al Sitio. En esta oportunidad vamos a hablar de Tito y Lorena porque le están pasando mal, están súper preocupados, no encuentran a la nena que había huido de casa y buscan a Coqui, que como tiene algunos contactos así un poco turbios, a ver si colabora con la situación. Vamos a ver. Eh, Coqui. Ah, Blatito, ¿qué tal? ¿Qué tal? No sé si recuerdas a Lorena, la madre de mi hija. Mira, necesito tu ayuda para encontrarla. ¿Pero está a tu lado? A mi hija, Coqui. Ah, sí, no, sí, claro, qué tonto. A ver, ¿para qué soy bueno? Para nada. No entiendo qué hacemos perdiendo el tiempo con este payaso cuando deberíamos dar parte a la policía. La policía no va a hacer nada hasta después de 24 horas. Si alguien se la llevó, puede ser ya muy tarde. Lorena, hazle caso a Coqui. Ahí donde lo ves, él conoce a los más avesados delincuentes de la ciudad. Se pasea por los bajos fondos como si estuviera en su casa. Y es muy respetado en los más peligrosos barracones. Tito, Tito, Tito. Déjalo ahí nomás. Mi hija se fugó, no la secuestraron. Esperemos que así sea. ¿Y cómo estás tan segura? Porque me dejó esta nota. ¿Y recién me lo dices? ¿Y por qué no me la mostraste antes? Porque te estoy pidiendo ayuda en lo que te pongas a jugar al detective. Ah, ya, o sea que yo solo puedo hacer lo que tú me dices. Mira, te recuerdo que Maripaz también es mi hija y tengo derechos. Te recuerdo que eso está por verse. ¿Quién es Valentino? ¿Quién? Coqui, por favor, no empieces a llamar a tus amigos delincuentes. Ya te hemos dicho que se ha fugado, no que le han secuestrado. ¿Sabes qué? Gracias por nada, ¿ya? No, no, no. Valentino es un amigo de mi hija. ¿Por qué? Parece que el Valentino tiene mucho que explicar. Todavía se ve lo que escribió en la hoja anterior. ¿Un adolescente que todavía escribe? ¡Eso es increíble! Claro. Ella sabía que la pila del celular se le iba a agotar. En cambio, el papel no se le baja la batería. Mi hija es tan inteligente, se parece a mí. ¿Ah, sí? Entonces, descifra lo que dice ahí. Sí, claro. A ver, dice... Vire Valentino 6 Zambos. ¿Qué? Dirección Valentino, hermano Lobo 369 Zamborja. Parece que son algo más que amiguitos. ¿Y es muy mayor ese Valentino? Dos años. ¿Por? Tenía que ir a la casa de alguien que ya no está en el colegio. ¡Conocco la zona! ¡Vamos! ¡Rápido! Te hemos tocado un montón de casas y todavía nada. ¿Tú estás seguro que esta es la calle? Sí, claro. Estoy segurísimo. Mira, dice... Hermano Lobo. Lo que no está muy claro es el número, porque puede ser 3, 6, 8, 007. Mira, yo por encontrar a mi hija me toco todos los edificios. No importa. Yo también. Vamos. No, tú no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Pues, ya te dije que Valentino es un chico bien educado, con clase. ¿Y a mí qué? ¿Cómo que a ti qué? Que Maripá se va a avergonzar. Nos va a quitar el habla de por vida. No lo había pensado. Tienes razón. Obvio que tengo razón. No cualquiera es mamá de una adolescente. Mejor vamos por acá. Sí, después de usted. Ahora quieres estar mirando, seguro. ¡Ya! Yo voy adelante. Oye, qué pesada. Hola. ¿Estamos buscando a Valentino? Valentino soy yo. ¿Valentino? Este chiquito es igualito a ti. ¿Chiquito? ¿Cuál chiquito? Es un fanganzón y encima tiene pinta de pastrulo. Júrame por tu vida que no es tu familia. Te lo juro por mi hija. Antes que se gasten, en esta casa le rezamos al rosario día y noche. Somos católicos. Permisito. No, 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 no. Yo estoy buscando a Maripaz. Soy su mamá. Maripaz. Maripaz, Maripaz. Flaquita, pelo crespo, blancona, ojos claros. Sí. Che, que no la veo hace meses, ¿o? Pero tú no eres Valentino. Sí, claro. Desde que se amanece hasta que se esconde el sol. Ahora mismo me vas a decir, ¿dónde está Maripaz? Mister, mister, ceñito, cálmense, ¿sí? Sí, en esta casa Maripaz no está. ¡Hijita! Hijita, mi amor, por favor. ¿Sabes lo angustiada que ha estado? Vámonos para la casa. No, yo no quiero ir contigo. Mi amor, no hagas esto más difícil. Vamos a la casa a conversar. No, no puedes obligar. Después de todo lo que me has hecho. Encima, te apareces con él. Hola, hijita. No me digas así. Él también estaba muy preocupado por ti, Maripaz, por favor. No me importa su preocupación, mamá. Yo no quiero ir contigo. Maripaz, basta. Vamos a la casa. Anda mejor. Está bien. Chao, Valentina. Gracias por todo. Hijita, este chiquito habla y se viste como si estuviera en un rellejón. ¿De dónde lo has sacado? Bueno, lo tengo en los genes. Yo creo que necesitamos estar solas, Tito. Gracias, ¿sí? Vamos a la casa. Ahora mismo me vas a decir cuáles son tus intenciones con Maripaz. Con Maripaz somos patas nada más. Patas, ¿no? Claro. Causas, ¿no? Y untas, ¿no? Eso no existe entre hombres y mujeres. Tú quieres ir más allá conmigo. Si no me quiere creer, su problema será. El mío no es. Así que, por favor, arranque nomás, ¿sí? Oye, ¿qué tienes, ah? ¿Te metes porquerías, ah? ¿Has escuchado? Yo soy el padre de Maripaz. Para empezar, Maripaz me ha dicho que usted nunca lo va a aceptar como su padre. Así que no se arañe tanto, maestro, por favor. Más bien, ahora sí me va a disculpar. Porque tengo que ir a cortarle la cola a Goku. Permisito. Grocero. Malcriado, cínico, sinvergüenza. Y encima todo tatuado. Parece un prontuariado. No, no, no. Mi hija no puede estar con semejante perpento. No lo pienso permitir. No, yo lo voy a tener bien vigilado, ese sinvergüenza.